Alessandro Lecchio ha aparecido en el programa de Ana Rosa, y ha dejado claro cuál va a ser su postura en los próximos meses. Reconoce que está muy afectado, pero no quiere pronunciarse por respeto a Álex, no quiere hacer nada que le ponga en peligro. Desea respetar su memoria y hará todo lo posible para que la situación no se descontrole, aunque sabe que será complicado. Alessandro Lecchio ha lanzado un mensaje, no se encuentra bien, pero no quiere compartir sus sentimientos con nadie. Mis amigos no me preguntan, no lo hace ni mi familia, y pido respeto porque cada uno tiene que hacer lo que quiera, ha comentado. Sus compañeros le han apoyado al máximo, y han dejado claro que respetarán su punto de vista. Alessandro enseguida ha recibido el apoyo de Patricia Pardo, quien se ha mostrado muy comprensiva con su silencio. Yo creo que dices mucho al tomar la decisión de no decir nada, añade la presentadora tras escuchar al conde. Lecchio no quiere adoptar ninguna postura, todo lo que haga será en privado porque no quiere faltar el respeto a nadie. Alessandro ha desvelado que Lecchio forma parte del nombre de su nieta, pero no ha entrado en más detalles. No está bien y su mensaje ha quedado claro, sufre tanto que prefiere apartarse, por eso guardará silencio. Yo creo que no hombre, pero en cualquier caso, como imaginarás esta situación, como todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste. Es triste y complicado, muy complicado, yo hoy me siento presionado, pero siento desilusionados. No voy a comentar nada porque en la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere, ha anunciado. Alessandro ha explicado el motivo de su postura, reconoce que es una decisión tajante, pero lo hace por necesidad. No puede estar expuesto constantemente con un tema tan serio, para él es muy duro y no está preparado. Yo creo que es entendible mi postura, me produce tristeza y rabia que mi hijo sea protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero no puedo encender la televisión, y escuchar una frase de mi hijo porque me duele. Yo respeto el trabajo de los periodistas, pero quiero que se olviden de mí porque no lo quiero compartir con nadie. Lekio se ha ganado el aplauso de sus compañeros, quienes entienden perfectamente que no quiera hablar. Nunca lo ha hecho y piensa que es la única forma de protegerse porque entiende que el tema genera mucho interés. No quiere entrar a confirmar ni a desmentir nada. Cuando mi hijo murió todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he dicho una sola palabra, y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que es lo que a él le gustaría. Por respeto a él, por el máximo respeto que le tengo, no voy a comentar nada que pueda afectarle en ningún sentido, ha declarado. Alessandro tampoco ha hablado mal de su ex, de hecho se ha pronunciado sobre ella con mucho respeto. No quiere que nadie ponga en duda la relación que mantienen. Cada uno tenemos una opinión ética y personal que también es muy privada, cada uno vive las cosas de una manera. Ahora no podemos hacer nada porque la niña ya está aquí, y para Alessandro es muy doloroso porque hay una lucha interior. Supongo que uno no olvida la muerte de un hijo, pero hay momentos que a veces son fechas que hace que todo se revuelva.